Bienvenidos a compartir este mensaje de esperanza. Hoy el mundo cristiano se levanta con un grito de victoria. El sepulcro está vacío, Jesucristo ha resucitado. Y eso a los creyentes, a los que tenemos como referente fundamental de nuestra vida, como fundamento de nuestra existencia, a Jesucristo vivo, resucitado, que pasó por el mundo haciendo el bien y nos mostró el camino del amor, pues es una gran fiesta y la vivimos con gozo y la vivimos con alegría. Pero podemos correr el riesgo de que se nos quede en un grito, de que se nos quede en un cántico bonito de momento y volvamos a ese profundo sueño en el que acostumbramos a veces estar distraídos de todo lo que Él nos enseñó, del camino que nos mostró, de las señales que nos enseñó que nos pueden hacer felices, plenos y responder a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué significa que el sepulcro está vacío? ¿Qué significa que Jesús resucitó? En última, lo que estamos diciendo es que la luz vence a las tinieblas, el amor vence al egoísmo, los pareceres personales quedan supeditados a un parecer más amplio, que nos unifica, que nos hace humanidad. Ya no me rijo por mis principios egoístas y primarios, sino que pienso en los otros y me está mostrando todo esto, que el camino mejor es el camino de la entrega de la vida, del servicio, del gastarnos y desgastarnos por amor a los demás. El mensaje del sepulcro vacío, el mensaje de la resurrección, está unido al de la cruz, donde se llega a ese punto máximo por amor. La cruz es como el gran testimonio de Dios diciéndonos, así deben amar hasta dar la vida por sus hermanos. Vivimos en un mundo de acelere, venimos corriendo como esos animalitos que tenemos de mascotas y les ponemos una rueda y ruedan y ruedan y ruedan y corren y corren y corren, pero no avanzan para ninguna parte, no llegan a ningún lugar, su avance no tiene sentido. En este mundo acelerado, agitado, lleno de ruidos, lleno de afanes, necesitamos detenernos y empezar a vivir. Por eso yo te digo hoy a ti, te lo digo con todo el corazón y te lo digo con la convicción de la fe, detente, empieza a vivir, porque hasta ahora pareciera que hemos sobrevivido y eso no es vivir. ¿Qué significa detenerse? Es tomar la actitud de Jesús cuando estuvo en medio de nosotros. Jesús se paraba ante el leproso que sufría. Jesús se detuvo ante el cojo, el ciego, la viuda y el huérfano y los miró. Con su mirada vio más allá de las apariencias, traspasó su vida y les hizo sentir que eran seres dignos, hijos de Dios y merecían también el amor de todos los seres humanos y por eso les transformó su existencia. Jesús nos enseñó que hay que estar atentos para escuchar, detenernos y escuchar, no los ruidos del mundo, sino escuchar el mensaje que la naturaleza, la creación y los demás seres humanos nos están diciendo y nos están enviando y que nosotros no percibimos. Hay necesidad de amor, hay necesidad de solidaridad, hay necesidad de fraternidad, hay necesidad de compartir. Ese es el mensaje de hoy, detenernos y empezar a vivir como resucitados, como transformados y liberados por el poder del amor. Que no nos quedemos en ilusiones religiosas, sino que aterricemos todo esto con la fuerza de Dios y podamos decirle al mundo con nuestro testimonio de servicio y de entrega que Jesús sigue vivo, resucitado, que Él puede cambiar la vida de las personas, que Él quiere cambiar la vida de las personas. Hoy mi mensaje es un mensaje de gozo, de alegría, de victoria, de esperanza, pero sobre todo un mensaje de compromiso de vida. No van a cambiar las cosas automáticamente. Nosotros, hombres y mujeres de fe, somos los que vamos a ayudar en esa transformación. Somos los brazos de Dios. Somos la prolongación de Dios en este mundo. Somos la presencia viva del resucitado en medio de la creación. Y juntos vamos a sacar adelante esto. Vamos a dejar que el Espíritu saque lo mejor de nosotros. Nos haga detenernos, mirarnos, descubrir toda esa riqueza y ese potencial espiritual que hay en cada uno. Y sembremos semillas de justicia, semillas de amor, semillas de solidaridad, semillas de fraternidad. Y hagamos que esto crezca y sea gigante el mensaje de la transformación de la vida desde la persona del resucitado. Mis hermanos, hoy les deseo en el nombre de Jesús que todos podamos resucitar, que todos podamos revivir, que todos podamos entrar en la luz y salir de las tinieblas y levantarnos con mucho más poder. Nos podamos levantar con mucha más energía, con muchas más luces y sueños y los podamos sacar adelante todos juntos. Que el Señor te bendiga, que el resucitado te llene de su fuerza y de su paz, que Él viva y reina en medio de nosotros y que nos saque triunfantes de toda calamidad. Amén. 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 Amén.